Pero tenían un buen padrino, la planilla blanca tenía un buen padrino, un ex miembro del Comité Ejecutivo Nacional, es más, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y pues las tres planillas eran institucionales, las tres planillas eran charras, así es que cualquiera que ganara, pues es pan con lo mismo. Este apoyo descarado por la parte gubernamental y de las autoridades educativas.